Tenemos 75 puntos menos, porque tres de mis guerreros de las cobras llegaron tarde. Pero si esa es la buena, esa es la buena, eso no es malo, que rico. Bueno, aquí están las tres culpables, pero chicas, les voy a decir algo. Y es que ya estábamos a punto de alcanzar a los leones, ¿cierto? Y no puede ser que por las llegadas tardes... Eso me tiene la felicidad, Cristina, es verdad que esto hay que torearlo. ¡Ole! Como si nunca ustedes hubieran llegado tarde, ¿no? Por eso mismo, porque siempre nos toca, por fin no nos tocó, es una buena noticia.